Bueno, soy bastante nueva en esto de los certámenes de belleza. Este es mi primer año en donde yo participo de los concursos de belleza. Mi trayectoria comienza participando por Miss Mundo Chaco, que fue un certamen que se hizo en la localidad de Villa Ángela, en donde tuvimos la oportunidad de participar con muchas candidatas de distintas localidades y bueno, ahí fui electa Miss Mundo Chaco. Luego pasamos a la instancia nacional en donde me presenté como Miss Mundo Chaco para Miss Mundo Argentina, en donde quedé segunda finalista. Y en base a mi título, la directora nacional me eligió como reina hispanoamericana, que es mi título actual, digamos. Siempre me gustaron los certámenes de belleza, siempre quise participar, pero como quizás hace mucho tiempo no estaba bien visto que no tengas una estatura de 1.60 o tenían ciertos requisitos que quizás uno tenía que someterse a cumplir y siempre recibía el no. Entonces, en base a que yo me metí en una agencia de modelaje con Moira Pavón, que fue mi mentora, le digo yo, que fue la que me inspiró a presentarme en los certámenes, yo decidí un día y dije que iba a dejar los requisitos, los prejuicios, todo lo que sea malo para mí de lado y me iba a presentar en un certámen de belleza y fue así como me presenté para Miss Mundo Chaco. Y ahí comenzó toda mi trayectoria de mano de Moira, quien fue la que me ayudó. Fui creciendo y ella me fue brindando sus conocimientos y bueno, y así fue como yo fui transcurriendo todo esto, digamos. Yoliana, ¿cuántos años? 19 años tengo. Contanos un poquito cómo es tu rutina a diario. Bueno, soy estudiante, estudio diseño de indumentaria en el Instituto Superior de Diseño de Adriana Papaleo y también estudio clases de modelaje y clases de danza. También soy profesora de danza, pero actualmente no hago, digamos, lo que es la profesión, sino que estudio danza.